Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, tan solo te pido el momento Esa cara es la estrella, el mar es la estrella Que se temo tú y yo al hacer esa cosa Morrer en contra del viento, conocer todos tus sentimientos